No lo pienso, sino que te extiendo con manos de él. Y, o sea, de mi parte, yo le soy sincera y pienso de que usted siente deseo en su corazón de hacer un culto. O sea, que no lo detenga. Un evento sería algo grande, como una campaña. Que no lo detenga y que no se ponga a pensar de qué es lo de que le da a los demás, que le da a la persona, que le da a la gente, o sea, es lo de menos para Dios. O sea, usted, eso es para Dios. Exacto. Entonces, sí, yo creo que nomás tenemos que quitar eso de la mente de qué van a decir los vecinos, porque ponemos a veces música y... Eso sale sobrando. Sí, al final... Al final, al final, o sea... Como usted dice, como usted dice, que la persona siempre gusta trabajar y que hay que hacer las cosas bien, o que la demanda es personal. No lo vean. No lo vean como lo que uno quiere lograr, ¿verdad? Total no va a ser para la gente, total va a ser para Dios y a todos los más importantes. Entonces... Lo que importa prácticamente es lo que es. Exactamente. Y es que cuando usted me dijo que le dijera ya... A su abuelo. Ajá, mi abuelo. Este, mi abuelo se puso tan feliz que no tiene idea cuando... Ah, sí, claro que sí me dijo, yo mañana llego. Sí, vino hasta acá, pero como pusieron las restricciones esas de eventos grandes, exactamente el día que íbamos a hacer eso. Entonces ya no se pudo, porque le dije yo, qué lástima, la verdad, porque sí, lo quería hacer la próxima semana, le dije, después del cumpleaños de la Laura. Pero, pues el mero día pusieron la restricción esa de que en eventos grandes prácticamente no se puede. Si usted siente deseo también en su corazón, no se detenga. No, y para mí sería bonito. Lo que hemos pasado actualmente, tantas cosas... Es que... Es que... Imagínese... O sea, lo que tenemos, lo que tenemos, y yo estoy completamente convencido que todo lo que tenemos, lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, es porque Él me lo ha dado. Entonces, gracias a Él, no, gracias a Él es porque Él me lo ha dado. O sea, Él, vaya hijo, esto es tuyo, y me lo dio. Dios, a veces nos da... Hola, ¿qué pasó, Sugar? Yo también agradecer, porque imagínese que a pesar que Él les dio el COVID y todo eso, o sea, es muy sano, gracias. Ajá, cabal. No, y Dios a veces nos da... O sea, nos da posibilidades para ver cómo nos hacemos nosotros, de ser humano. Sí. Para ver el corazón y Él mismo te da... Entonces, imagínese, si uno está convencido, si uno sabe y está consciente que las bendiciones vienen de parte de Dios, ¿por qué no uno va a... Bueno, primero tiene que empezar con uno, de corazón, darle gracias y quizás buscarlo, ¿verdad? Pero a veces, como lo que hicimos, que nos acordamos solo cuando tenemos problemas. Pero, ¿qué tal y a través de... Por ejemplo, digamos que hacemos un culto, también en la tarima, ahí con sonido, vienen a cantar, a tocar, bonito, un pastor a predicar y se llena. Aquí viene mucha gente. Si es posible, si es posible para traer gente, ofrecer un almuerzo, un almuerzo regalado, gratis. ¿Sabes pasada? Me estaba poniendo a pensar eso. Ajá, invitar a la iglesia. Y yo dije, imagínate, yo, 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 que venga aquí, venga a hacer un gran culto y estén predicando. Y cuántas personas no aceptaran a... Ah, exactamente. Cuántas personas no llegaran a Dios aquí en la sede. O sea, se sienten tan bonitos, pues. Sí, o sea, en ese caso, vaya, no, tal vez no representaría yo, no representaría yo el culto, lo que haga, sino que prestar nomás, ¿verdad? Prestar, porque obviamente la gente, pues sí, ¿verdad? Va a decir, bueno, los locos y, o sea, lo van a decir, pero al final yo me voy a sentir complacido, porque como dice la Bessie, ¿qué tal si cinco personas, diez personas, quince personas aceptan a Dios, a Cristo en ese día? Entonces, que a través de lo que Dios me ha dado, nos ha dado, porque esto es de todos, nos ha regalado, nos ha dado, y que te esté sirviendo también para que personas... Es que esas personas, cuántos momentos, digo yo, cuántos momentos malos han de estar pasando ahorita, y que vayan pasando, y lo primero que vayan viendo es el culto, y que acepten a Dios, uno ya se va a sentir bien de que esas personas hayan llegado a Dios, y en ese momento, que a saber dónde estarían, qué hayan hecho, quizás hasta hubieran acabado con su vida, no se sabe, y justamente está el culto aquí, pues, y se sienten bien. Vamos a sentir una gran satisfacción. Ajá, es nuestro corazón, por estar haciendo el correcto. ¿Qué es lo que dirán la gente? Pues, porque como yo les digo, o sea, es lo de menos, o sea, por lo que uno quiere es darle gracias a Dios, y es lo más importante. Y fíjate que cuando, bueno, cuando uno hace eso, se siente como... Va, al final de la fiesta, va, se siente así como una emoción, pero ya cuando ves un culto, se siente como... Ajá, una alegría. Ay, qué es lo que es. Sí, es que es cierto, es cierto, cambia, cambia la emoción, no la emoción, sino que vendría siendo el sentimiento de uno, de cómo ve las cosas, porque uno sabe de que... Más puro, más grande de cómo ve las cosas. De que no es nada malo, pues, o sea, es algo que uno está haciendo bien. Y ya cuando esté ahí... Ajá, exactamente. Entonces, imagínense qué bonito sería que vinieran, qué sé yo, 500 personas, llenar todo eso. Nosotros estar... Como no vamos a estar participando, porque nosotros vamos a prestar el local y ayudar, imagínense todo, nosotros cocinando. ¿Pero pero si podemos tomar con algo? Haciendo tamales, comida, panes rellenos. Nosotros cocinando y toda la gente gozándose ahí también, que esté bonito. Que traigan bien. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo se llama el señor que es un cristiano de aquí que canta bien bonito? ¿Cómo se llama el señor que canta? Uno que canta de aquí que es muy bonito. Señor. Sí, de aquí. Hola. Así, así estaba sintiendo yo, haciendo navideña. Uy, qué rico. Así es de que, a ver cómo sigue esto, las restricciones, pero como el culto nos han prohibido, va. Entonces podemos, así como la fiesta que la vamos a hacer, podemos ampararnos en eso y decir, bueno, esto es un culto, no es una feria, no es una convención, no es un meeting, no es nada. Y le enseñamos la captura de donde dice lo que se ha ocurrido. Ajá, lo que se ha ocurrido. Aquí lo dice, el culto. No dice cuánta gente puede estar reunida en un solo lugar. No, porque iglesia no dice ahí. No, no, no dice. Entonces nos podemos amparar a eso y quizás muy pronto, tal vez, tener un evento aquí grande. Sería de planificarlo bien, como digo, para invitar a mucha gente, verlo del refrigerio, un refrigerio regalado, pues, que venga gente y tener carne, pollo, lo que sea. Tamales. Entonces, como digo, dependiendo cómo sigan las restricciones o qué tanto permitan o no permitan, sí, podemos seguir en marcha con este evento, ¿verdad? Y sería bonito, la verdad. La verdad que, como dicen, esto que solo estamos hablando y se siente bonito, se siente como una emoción en el corazón, como entusiasmado, pues, con ganas de hacer las cosas bien, porque la verdad que hacemos tantas cosas malas que quizás con hacer una cosa bonita o buena nos vamos a sentir un poco mejor, a pesar de los pecadores, de los arruinados que somos, de los desobedientes. Entonces, sí, sería bonito, la verdad. Pues, yo siempre he tenido eso en mi corazón, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, el abuelo la ve y me dice que le presta algún lugar para hacer una campaña o algo, yo siempre le digo, sí, le he dicho, cuando sea para cualquier cosa de un culto, algo para Dios, no dude en preguntarme, en decirme y ya sabe que la... Muchas gracias, te llame, mire forever, mire forever, gracias, gracias. Estoy a dieta, llame, pero gracias. Entonces, me descubrió, entonces, siempre he dicho, cuando sea para algo bueno o lo que sea, para la comunidad, lo que sea, ¿verdad? Pero si es para algo positivo, siempre estoy con la mejor disposición, porque estoy consciente y estoy agradecido de que todo lo que tengo, lo que tenemos, las bendiciones, todo es gracias a Dios. Y si estamos aquí, gracias a Dios también. Y si seguimos adelante, gracias a Dios. Y si llegan oportunidades, gracias a Dios, a todos. Así es de que, ojalá que se pueda lograr ese culto. Traer, entonces, yo a un pastor invitado de afuera, que sea evangelista, que venga a predicar, que personas acepten, luego que empiecen a congregarse. Y va a dar así a todas las iglesias de aquí. Ajá. Ajá, con instrumentos y todo, qué bonito sería, sería bonito, la verdad. Ya, su mamá sigue yendo a la iglesia evangélica, ya no, suavía. Ajá. Hasta ella podría venir, imagina que nunca ha venido, pero hasta ella podría venir también. Este, mis papás, imagina que viniera mis papás y que vieran eso, bonito también. Ajá, mi tío Foncho, que mi tío Foncho ni viene, porque es puro relajo tenemos aquí siempre. Ese día es que sentría él, y que siempre le metemos a la tía Yane. Ay, ya, ese día. A ver, a ver, a ver, a ver si las dos. Ay, la norma, no, pero que no viene mi tío porque lo molestamos con un T, le digo. Ay, yo nada malo. Mentira, ya le dice que no viene el tío Foncho, que mío lo tienen ustedes, dice. Ajá, miren, esto lo que me va a conseguir. Que es cierto. Ah, también puede venir hasta los papás de Yane, si va a ser que sean de afuera. Ajá, pero ellos viven en afuera. Pero, ¿qué tal un día puede venir? O sea, a ver, ¿qué tal este panel? ¿Qué tal se emocionan tanto que dicen, voy a ir a apoyar también, verdad? Sí, la verdad es que tendríamos el apoyo de muchas personas, creo yo. Sí, sí. Yo creo que de los suscriptores también, varios, no importa la religión, pero hay que tener, apoyar, no, porque no, sería ser parte de nosotros, ¿verdad? Apoyar que estarían de acuerdo. Ajá. Entonces, la mayoría de los suscriptores que tenemos, o latinos quizás, yo diría que el 98% estamos conscientes de que hay un Dios. Sí. Entonces, no importa la religión que sea, quizás uno, pero al final el propósito es adorar a Dios, ganar personas para que si no tienen un acercamiento con Dios, pues se puedan acercar. Entonces, yo creo que no todos los mirarían mal, pues, sino que al contrario, los mirarían bonito, que nos acortemos también, nos acordemos nosotros de Dios, de hacer las cosas buenas, y no terminarnos de descarriar, como, pues sí, si no nos acordamos de Él, terminamos perdiéndonos. Entonces, la verdad que sería bonito, tal vez uno que otro, sí criticaría, hablaría, diría, pero eso es lo de menos, al final estamos acostumbrados, de todas maneras. Ajá, sí. Sí, exactamente. Y es que hacía las cosas bien. Y es que siempre nos ayudaron. Así que, tal vez un día de estos, damos la sorpresa y decimos, gran culto evangelístico en El Salvador, 4K, la sede. Ajá, vamos a perifonear y todo. Sí, sería bonito, la verdad. No solo pensar en el desmadre, en el relajo, sino que también, también acordarnos de que, fíjense que a veces yo digo, verdad, hay gente que dice de que nosotros somos producto de la casualidad. O sea, la casualidad, la teoría esa de la evolución y todo eso que los científicos quieren hacer creer a la gente. Pero, digo yo, como, o sea, nuestro cuerpo, siempre lo he dicho, nuestro cuerpo es perfecto. Desde que nos alimentamos, tomamos agua y pasa por un proceso de horas. Cada órgano tiene su función. Y que un órgano no funcione como debe funcionar y ya nos enfermamos y ya nos sirve. Ah, para que vean los pulmones míos ahí. Los de la higiene. Ajá. Entonces, ¿cómo va a ser capaz de que a través de los millones de años nosotros seamos perfectos de cuerpo, de organismo? Sí, es verdad. Que haya tanto animal, tanta planta y que todo se conjunta y al final hace un mundo, no digamos que perfecto. No, eso es agua. Perfecto no, porque nosotros lo arruinamos todos. Cabal, nosotros mismos. Sí, es cierto. Estamos acabando con él, ¿no? Pero Dios nos dejó, nos dejó un hombre vivir, cómo reproducirnos. Imagínense desde el milagro de la vida que un espermatozoide se junta con el óvulo y empieza... Es una cosa pequeña, de la vida a otro ser humano. Empieza a crearse la vida. Entonces, ¿cómo va a ser posible de que sea casualidad? O sea, ¿cómo? No existe, o sea, en mi mente no cabe eso de que cómo va a ser, vamos a ser... O sea, todo es perfecto, prácticamente la vida. Algunos de la evolución de los monos y todo eso. Exacto, sí. Ah, tú vas a ver a ti, tú vas a estar metiendo ustedes con raza. No, no, no mona. Ah, de eso no. No, pero son mis palestras. Son mis palestras. Son primos cercanos, Paola. Primos cercanos, ¿no? Ustedes están metiendo con los gorilas también. Ya hablo muy difícil. Vale, entonces, ¿cómo vamos con los centros de mesa? Bien. Estos eran los últimos. Ah, los que quedaban nomás. Sí, bien que me gustan. No sé quién los hizo, pero sí están bonitos, la verdad. Ustedes. No, esto sí nosotros. Esto lo hicieron otras personas, nos ayudaron ahí. ¿Por qué? Es mentira, nosotros no le íbamos a terminar. Sí, pero aquí sí son diseños de nosotros. No, no, no. No, casi están iguales. Mira, comparemos uno de ellos con... Sí. Sí, no está tan malo. Sí, no está tan malo. Están casi iguales. No está bonita. No, ahí van a... Lo veo medio pato. Está medio pato, papá, pero está bien. Está bien, está bien. Y la Laura? Allá está, está con fiebre. Ah, ok, no está bien. Imaginen mañana o la queda a estar bien. Y por eso le hemos dado día de reposo para que descanse y mañana maneje. Todo, todo el rato está con la comida después que la subaron. Que la subaron para el pacho. Pobrecita. Yo la levanté con mi voz para la doctora. Ahí ella quedó entonces todo el día previamente. ¿Qué buen día? Dijo a la iglesia que la llamo por estarla cuidando. Ahí se quedó con él. Pero está bueno que descanse. Porque mañana va a ser un buen día para ir. Un gran día. Eso, bueno. Bueno y grande. Uno de los días más importantes de la vida de una mujer quizás. Sí, porque uno de los días es inolvidable. Pero Ana Yeli, supongo que es día inolvidable los 15 años. Ah, ¿también usted? Ah, no, yo también. Yo pasé por eso y sí. La verdad que sí, sí, sí. No, no, inolvidable. Ah, ustedes de 15 años quieren atrás, ahora es el de paja. No, 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 no. Amazo, mamazo, vuelve, vuelve, vuelve. Ah, toda mi familia pues me prometía que íbamos a hacer esto. O sea, tan estuosiasmado que llegó el día y no pudimos hacer nada. Al final no se pudo hacer nada. O sea, eso es lo que importa. Nada, no, de nada. Lo importante es que cumplí ese año y ya voy hasta para los 21. Vieja ya. Vieja, pero aquí estoy. Bueno, entonces ya está esto. Ya está. Bueno, falta poco de la decoración. Bueno, ya vamos a ver qué más hacemos. Ustedes me han enseñado una vez más. Vaya, vaya, va, chivo, 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 chivo. Pues pausa por ahorita.